y no me puedo creer que después de dos años que hemos pasado de pandemia algunos todavía no tenga claro que esto las instancias de seguridad no es esto lo digo por aquellos conductores sobre todo de camiones que acabo de regresar y ha habido unos cuantos que han pasado pegados abrazados que yo sé que la tenéis muy grande me refiero a esto a la cabeza tractora y a la caja pero la verdad las relaciones entre camión y ciclista nunca sale bien más que nada es una cuestión de esos de tamaños y además el olor a tu escape y el tacto de la rueda no me mola mucho que no quiere decir con esto que todo el mundo lo haga mal al revés pero es como cuando salíamos de copa siempre hay un babosete que se pega demasiado y que no entiende que hay que apartarse que la última reforma del código de circulación no decía precisamente que os pegaseis si no es de lo contrario que os echaseis para allá y luego claro también está el típico escallulado hasta los hombros que hombre yo entiendo que el hombre pues no es capaz de de hacer giro y también pasa pecado así que la verdad si me queréis salgo y deja que corra un poquito el aire venga, hasta luego venga, hasta luego yo